Meraldo Nodobet, ofensivo, se cobra rápido, cuidado, Novic está dentro del área, novic quiere, novic, novic el segundo, novic está... ¡Gol! 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 ¡Sectorio de Deportes! ¡Hernan, Hernan, 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 Hernani! ¡Hernan, Hernan, Hernan, Hernani! ¡Hernan, Nobi! ¡La U quiere! ¡La U busca! ¡Nobi para pisar el área chica! intentar avagar como para echar el centro se lo ha hecho un poquitito Fernández y después la manda a guardar señores Universitario 2 Atlético Graucero Hernández el que hace mucho tenía que arrancar Novi convirtió una apuesta total para ganar hay que creer Alberto Diego que importante Novi gran mérito Universitario de Deportes la U ha dormido el partido ha aguantado, ha esperado ha cedido posiciones, que el aula tenga y ahora lo remata con este gol de Novi que viene de un lateral es un lateral que saca Cabanillas, mientras el estadio reclamaba penal porque la pelota da en la mano de Tragodara, Novi siguió para adelante y fue en ningún momento e y y y y Gracias por ver el video.